¡Vamos! ¡Vamos desgraciado! ¡Vamos desgraciado! ¡Aaah! ¡Wey! ¡No puede! ¡No! ¡Hijo de! ¡Argate de mi vista! ¡No! ¡Puta! ¡No! ¡Wey! ¡No mames! ¡Ese que está pequeño! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Estás huyendo! ¡No mames! ¡Wey! ¡No mames! ¡Argate a su pinche helado! ¡Jugaro! ¡Wey! ¡Vamos! ¡Tenemos ahí! ¡Super Sacred Fire! ¡Ojos al frente! ¡Sopla Lucas! ¡No! ¡Wey! ¡Aaah! ¡Mames! ¡Huelen eso chicos! ¡Un olor! ¡Esa clase de olor! ¡Oloroso! ¡Anchoas! Muy bien, no son anchoas, pero el día de hoy huele a que terminamos otra serie al canal. Yo soy AlexPlayerOne y comencemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy! ¡Me dieron la bazooka! ¡Se me había olvidado que me dieron la bazooka! ¡Se me había olvidado chicos! ¡Vamos! Vamos Uh Pam, 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 pam Aunque dejé de jugar Incidentry Y otra vez, eh, algunas semanas Eh, jugar este juegazo Es como andar en bicicleta Nunca se te olvida Los botones por alguna razón A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Vamos Uy, creo que ya sé cuál es este Bueno, hay que seguir Vamos a matar a este desgraciado Uy, la puntería, la puntería No sé si se están invertidos los controles Pero me está costando, me está costando Pam, 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 pam A ver, que te pego a ti Que te pego a ti Ok Faltan cajas, así que Vamos a dejar ese sin romper Porque creo que vamos a volver Y ahora Seguramente apareció algo acá Uy Desgraciado Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ok, ok, ok Ya estamos aquí con los que nos faltón Y Sigamos Vamos a Vamos a volver por esta caja Más adelante Pues eso espero No recuerdo si estos son de los niveles Que tienes que encontrar otro nivel En alguna otra cámara secreta O algo así Vamos Checkpoints, uy cristal Luego luego, esto fue bastante rápido Pero seguramente Falta mucho nivel por descubrir Pam 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 Uy desgraciado Nadie toca a Coquito Chan Vamos Uy toma eso perro Pam 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 Oye que está pasando ahí Me acuerdo que tengo que dejarlo así Para que Explote luego los de abajo y tenga todas las cajas Así que hay que ignorarlo Pero se los juro que ya no me acuerdo Si era aquí En este mismo nivel O es en otro nivel aparte Pero bueno, mientras Bonus Bonus precioso, toma eso Como fue eso wey Que carajo Bueno creo que es más fácil así No wey Nomás me hubiera hecho eso desde el inicio Porque soy así Porque Porque eso ya se Vamos Pam 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 Toma eso Toma eso Uy, está muy fácil este bonus Parece de los primeritos Por alguna razón Vamos Cabronazo, se me olvida Creo que nada más los puedo pisar Es que hay cosas que se me van olvidando Me falta la gema verde La gema verde se consigue En esta misma cámara de tiempo Pero ¿Será esa gema verde la que me va a ayudar a agarrar lo demás? Yo supongo que sí, maldita sea Estos niveles Están bastante sencillos, pero Recuerdo que causaba Ya se decía Recuerdo que causaba, chicos Si me causaban mucho trabajo Pero hoy en día Se supone que ya no, así que Vámonos, desgraciado ¿Cuánto nos faltó? Pues sí, las que estaban allá marcadas Bueno, vámonos al siguiente Vamos, chicos Horach Asphalt Vámonos Uy, arranqué de la chucha La última vez La última vez es Kizune de estos Me sacaron de Kizune Pero esta vez no será así Maldita sea Vamos, que te gano Vamos, perro del mal ¿Cómo, cómo, cómo, cómo jodió cuando los chocas, güey? Quítate, desgraciado Pan, pan, pan A ver Paran, paran, paran Quítate Vamos Vamos a rebasar A Pepito Quítate Vamos Teníamos ahí Super Sacres Fire Ojos al frente Sopla Lucas No, güey No mames ¿Cómo fue eso, güey? Yo le estaba dando para acá ¿No puede ser posible? A ver, vamos a Vamos a seguirle Tal vez Tal vez Tengamos todavía esperanza, güey Tal vez, güey Tal vez Si ustedes creen que sí o que no ¿Qué pasará? ¿Lograremos conseguir el cristal? ¿O no lo lograremos? Vamos Uy Desgraciado Hijo de tu madre Así Nos faltan dos nada más Así ya tenemos podio Digo, ¿qué? Vamos No, ya vi la meta Creo De vi la meta No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía tengo oportunidad Todavía tengo oportunidad, güey Todavía tengo oportunidad Vamos 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 Vamos, desgraciado Vamos, desgraciado Ah Güey, no puedes No, hijo de Quítate Árgate de mi vista No, puta No, güey No, mames Carajo, güey Castrosos Ah, sí, ya no Tengo ahora sí Ya no tengo fe, güey Después de eso Ya no tengo fe Quídate Quítate Quítate Tal vez sí tengo Tal vez sí tengo fe No, ya acabó, güey Vamos que voy con las greñas Ya voy en séptimo Pero muy pronto en sexto Quítate Que me estás estorbando Maldito estúpido Uy, uy Vamos O de tu madre A ver, a ver, a ver Que las curvas están mucho más fáciles Que el pasado Solo es cuestión De no echarla a perder Vamos Vamos Miren ese Sacrify Otra vez Otra vez Uy Desgraciado Vamos Ya vamos Ya vamos en cuarto Ya vamos en cuarto Se estranquen Es que esto se puede Porque se puede Vamos Vamos Para allá Hay que rebasar a Pepito Luego a Pancho Y luego a Este Ay Ah Y luego a la antigreñas Y ya Ya lo tendríamos Quítate Pampara Ah Esta curva Es una porquería, güey Ah Desgraciado, güey ¿Dónde está mi derrape? ¿Dónde está mi? Au Vamos Ahora sí arrancamos con ganas, güey Ahora sí arrancamos con ganas Hijos de su madre Vamos Ok, 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 ok Watch a eso Watch a eso Watch a eso, güey ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo, papu? Casi cuarto, güey Casi cuarto empezando Vamos Lárgate de mi vista Porque soy el greñas Ah Güey Valdir Tus controles estúpidos, güey Sigue estando igual de horrible Bueno Igual de castroso que la play-1 Nuestros controles Vamos Blusito Blusito fire Ok No, 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 no Ah 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 Desgraciado Ok Ok Creo que aquí hay una velocidad Hay una velocidad escondida Sí, 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 quítate, estúpido Ahí está Ahora ahí está Vamos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, hijo de su madre? Vamos, segundo, güey Segundo Ah, no, primero, güey, primero Vamos Nada más no hay que cagarla Nada más no hay que cagarla Ah Todo saldrá bien Música dramática Vamos 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 Uh, no mames Vamos al siguiente Flagman Passion, chicos Con Coquito Shack, claro que sí Iniciamos Y ahí está Don Cuchillos Uy Lárgate la chula Uh, uh, uh Güey, no mames Todo mal Este nivel No me acuerdo nada Vemente Ah, güey Es que no me acuerdo Les decía Obviamente del entorno Sí me acuerdo Pero No me acuerdo de No puede ser posible Güey, no mames Hijo de su madre Lo maté con la bazooka Les decía No me acuerdo mucho del nivel En la estructura En las trampas No me acuerdo Pero Veremos ¿Qué sucede? Vamos Un macaco Un macaco Vamos, desgraciado Vamos Shhh Ah, estos cabronazos Oh, son tres Toma Ok Se ve Más pesado el plataformeo Y ahorita que no se te han acostumbrado Que tiene mucho que no juego Caracho Como que sí me Tenemos el cristal ¡Hermoso, güey! ¿Sabes lo? Ahí lo tienes, papu Ok Cuidado Lárgate de mi vista Muere Muere No te quiero ver Nunca más Pam, pam, pam Otro checkpoint No sé por qué me está acostando, güey Siento los controles Diferentes De que no se debe tener acostumbrado Y se está poniendo complicado Ahora imagínense el post-game Tengo que ¡Uy! La madre Tengo que rifármela ¡No! La ruta de la muerte Por morirme, güey Desgraciado ¿Puede ser posible esto, güey? ¿Qué dicen ustedes? Reiniciamos para la ruta de la muerte Ok Veo que la mayoría lo quiere Así que Vamos de nuevo Aquí estamos, chicos Ahora sí Ruta de la muerte A ver ¿Qué tal nos va, chicos? ¿Escuchen esos redobles? Oye El soundtrack de Las rutas de la muerte, güey Son fascinantes A mí siempre A la madre A mí siempre Me han encantado Demasiado Desde que está Pequeño ¡Uuuh! ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡Uy, la madre! ¡Uuuh! Me aloqué, güey Me aloqué ahí Vamos Ok Un checkpoint metálico Si aprieto este Y quiero morir Para agarrar las demás gemas No voy a poder volver Así que lo dejamos ahí Finalmente esa caja no cuenta Muere, desgraciado Muere A ver ¡Uy! ¡No, güey! Pero es que no lo agarré Agárgatela ¡Chucha, güey! Muere, 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 muere La mejor parte del soundtrack Ay, güey Es demasiado disfrutable Seguramente que hay un pinche cuchillos, güey Así que hay que tener cuidado Ahí está Ahí está El cuchillos ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, la madre! Güey Ese grito, güey Ese grito Y si podía volver, güey Si podía ¡Ah, no, 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 güey! El peor grito que he hecho en mi vida En un video, güey El peor grito que he hecho en mi vida En un video, te lo juro, güey Güey, se ha de haber escuchado En todos lados El bonus es como un tipo de checkpoint Así que ya estamos a salvo, güey Vamos Ok Y nada más Crystal y Gema Nada más nos falta la de De los cuadros para Bueno, la de las cajas para llevarnos Todo super chido Pam, 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 pam Uy, desgraciado Pam, 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 pam A ver Ok, eso lo facilita mucho Porque si no tuviera la bazooka Sería Súper complicado Vámonos Ok, volvemos Un macaco aquí Uy, la lanzo, güey Oye, si me di cuenta que la lanzo Desgraciado 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 Ok Ahí está el final, güey Ahí está el final ¿Cuántas cajas tenemos? Vamos Tenemos todo Gema verde Cristal Y gema de caja, güey Vamos a recibirlo Escuchen ese soundtrack Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vamos Dos más, chicos Uy, desgraciado Güey, no le alcanza a llegar Ahí está, ahí está ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Acá está la vida! ¡Acá está la vida! ¡Dámela! ¡Dámela! Ahí está Ahí está el otro desgraciado, güey ¡Estos vatos castrosos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, la madre, güey! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Vamos! Al siguiente Si alguien se lo pregunta Este último nivel Es mi favorito Desde la infancia Esto es de noche Me fascinaba de chico, güey Es el mejor nivel de la vida Así que vamos Además Best soundtrack ever Creo que en este es donde necesitas todas las gemas de colores Así que No tenemos, creo que más que dos No podremos hacerlo, pero Intentaremos tener todo A lo que vayamos avanzando Ok ¡Búrbega! Checkpoint Y nos adentramos a la oscuridad Pero no pasa nada Vamos Perfecto Siempre 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 No me pregunten por qué Pero este nivel Me fascinaba Demasiado Vamos Que se me acaba La lámpara Rómpelas todas No me quiero quedar a oscuras, güey Nadie quiere quedar a oscuras En esos niveles Porque si no Se ve horrible Bueno, no se ve nada Vamos Paranss ¡oughly, me abandono! Bueno, para empezar Necesito la azul Así que No podremos hacerlo Pan, 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 pan Pan, 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 pan ¡Uuuh! ¡Power way! ¡Vamos! ¡Tomen! ¡Tomen, malditos! ¡Mueran todos! ¡Vamos! Uy, no sabes Ok, estuvo bueno Estuvo bueno, muchas gracias Checkpoint Pubertita y bonus Bonus oscuro que no me gusta Pero vamos para allá, vamos No quiero agarrarla toda, ya la agarró No quiero agarrarla Porque luego Se te acaba muy rápido, así que vamos Saca la bazooka, por el amor de Dios Después lo haremos Con más calmita, déjame pasar Por el amor de Dios, tenemos el cristal Que es lo importante Vámonos Checkpoints Verso Vamos Ok, son muchas Muchas, muchas cajas chicos Las que nos faltaron Si faltaron bastantes Faltó La ruta de la gema azul Pero Ya será la próxima vez Vamos chicos Batalla final Batalla legendaria Vamos Para allá Batalla final Batalla favorita De toda la trilogía Lo que te voy a dar Son unos buenos Golpes Vamos Chán 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 Chárarán Uy Le has igual dicho que En el 1 no Desgraciado Va a poner las minitas Va a poner las minitas Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Ok Vamos Pa' su casa Pa' su casa Desgraciado Chán 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 Aquí te espero Perro Aquí te espero Vamos Cuidado 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 Desgraciado Cuidado Desgraciado Cuidado Desgraciado Cuidado Cuidado Estos vatos No se pueden ir A pelear A otro lugar Vamos Y aparte El lugar Está súper chiquito Vámonos Pa' su casa Pa' su casa Pa' su casa Perro del mal Para acá Para acá Güey Güey Llévalo para acá Güey Que estás haciendo De tu vida No Güey ¿Cómo crees? ¿Cómo es eso posible? Güey ¿Cómo es eso posible? Eso solamente Alarga Mi ¿Cómo se dice esto? Solo alarga Mi sufrimiento Güey ¡Ah! Vamos Ya Alárgase Pa' su casa Güey ¡No señor! Güey ¡Sexucristo! Solo cae ¡Ah! ¡Ya no mames! ¿Cómo te...? ¿Cómo crees güey? ¿Cómo crees? ¡Ah! Lárgate cabronazo Güey No mames ¿Cómo pasó lo de hace rato? Güey No entiendo Que estaba haciendo mal Golpe final Golpe final Golpe final chicos Fin de la serie ¡Vamos! 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 ¡Uy! Sus gritos de sufrimiento De burro ¡Venga! ¡No mames! ¡No mames! ¡La madre! ¡La se... ¡Aaah! ¡Uy! ¡Hijos de su madre! ¡Cómo joder güey! ¡Wey! ¡Qué puto nervio! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Estás huyendo! ¡No mames! ¡Wey! ¡No mames! ¡Argate a su pinche helado! ¡Jugaro güey! ¡Aaah! ¡No güey! ¡No güey! ¡Vamos! ¡No me arquece la chucha güey! ¡Ah! ¡Mi poder güey! ¡La super bota! ¡Para poder ser! ¡Currerín! ¡Oh! ¡No me la he puesto en inglés! ¡Quizá debería retirarme a una hermosa playa! ¡Con un gran refresco en la mano! ¡Y una chica con grandes... ¡Bolsas de hielo! ¡Para mi cabeza! ¡Esto no ha terminado más sucial! ¡Aunque trae las gemas! ¡Todavía podemos ganar! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Chicos! Si quieren que hagamos el postgame déjenlo en los comentarios entre más comentarios vean con la palabra postgame y lo haremos más pronto en un directazo primero vamos a recolectar todas las reliquias luego las gemas que nos faltan las de colores y así también falta la cámara secreta eso voy a pensarlo si lo hago en directo o en video pero espero que les haya encantado esta serie al final de este video les voy a dejar la serie completa por si la quieren ver porque fue todo un caso recordar el Warped de la infancia ya me acordé que ese se que ese sale con las reliquias así que bueno vamos a hacerlo en postgame espero sus comentarios espero que les haya encantado este video así que bueno gracias por acompañarme en otra serie más y las demás van a seguir también chicos así que bueno yo soy Alex y nos vemos en la próxima en la próxima chau Gracias por ver el video.